Hola chicos, bienvenidos al segundo capítulo de Resident Evil 2 Sí que en el anterior vídeo dije que no iba a comentar lo que vendría siendo los vídeos Pero me di cuenta de que pues en algunos vídeos no hay cinemáticas como muy larguitas Y eso da como un toque muy perezoso, ¿sabes? Así que voy a estar pues diciendo algunas cosas de... Pues jugando, ¿sabes? Un poco Entonces vamos a guardar aquí Y las cinemáticas pues me voy a quedar en silencio Para que escuchéis y veáis todo, vale Vamos a coger esto y vamos a ver Tiene que haber alguien No, no David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida, está aquí Enviad refuerzos, pasillo este Debo encontrarle Y pues eso chicos, bueno ya vimos la cinemática Yo el juego anteriormente sí que lo he jugado Pero ahora lo estoy jugando mucho más difícil, ¿sí? Y con otras cosas que ya vendrían desbloqueadas cuando ya juegas por primera vez el juego Como los trajes, como este traje no sale en la primera entrega O sea, tienes que pasarte el juego para que te salga, ¿vale? Entonces por eso lo tengo Y pues vamos a ver El juego es muy de miedo Tiene unas gráficas espectaculares, ¿vale? Tenemos que encontrar esto Y pues más o menos me acuerdo De las cosas, ¿sabes? No me pierdo ya mucho Porque pues sí sé más o menos por dónde es ¿Vale? Lo que sí era un poco de escalofríos Porque al ser un poquito más difícil Spamean criaturas donde no deberían estar Así que dicho esto Vamos a ver qué podemos encontrar Voy un poco despacio Vamos a ir por aquí Vale, aquí no hay nada Creo que había un mapa o algo No me acuerdo, vale Vamos a prender la luz Así A ver Bueno, el muertito Ah, el muertito tiene algo Ah, vale, munición Qué bien Pues bueno, chicos Otra cosa Pues no sé si comentar todos los vídeos Voy a ver Cómo sale este Pues comentándolo Y a ver Vamos a mover esto Y porque pues Así que A veces da Un poco de sorpresidad A ver Si en verdad grito cuando Hay bicharracos por ahí, ¿sabes? Pero no, no grito Bueno, un poquito No tanto O sea, no algo Que flipes, ¿vale? El baño de las mujeres No es que no hay que entrar Pero Hay que entrar A ver qué hay por aquí A ver Vamos a ver Un poco Un cuidado Abrimos este Esto nos sirve para cular Tengo A ver En el anterior vídeo Ya habían encontrado A ver Vamos a ver Por aquí Vale Hay que centrarnos Hay que centrarnos muy bien Que es lo que hay que hacer ¿Vale? Y Uf Hostia Hostia Dios No me acordaba de esto Bueno, hay cosas que no me acuerdo ¿Sabes? Pues no es que Bueno, mi mente Abrir Abrir esta puerta A ver Creo que tenía que Ya voy, ya voy, ya voy Te sacaré Si no me acordaba Hay cosas que no me acuerdo Dame la mano Vale, ven Ven Yo te saco La otra mano Calma Ven Santo cielo Vale, creo que esta libreta Tiene Lo que vendría siendo La figura De De Los totes ¿No? Como se llama No se lo llaman Es como unas estatuas Que Tienen Unos acertijos Uf Lo que si No veo Como muy Lo que si no veo Muy apropiado Es que Tienen que gastar Muchas balas Con un Zombie Vale Vale Hay que gastar Balas Pues yo Tengo que gastar Balas Porque Son muy escasas Tengo que salir De aquí Venga Vámonos Venga Mierda Cuidado Llego Se acabó Por ahora Gracias Marvin Branagh Leon Kennedy Había otro agente Y no pude No pude Vamos Seguro que hiciste Cuanto pudiste Nadie sabe Como empezó Aquí nos dan Algún arma Voliente Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron Que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte Conseguirás salir De la comisaría El agente Que viste Elliot Dijo que este pasaje Secreto Podría servir Vale Esto es lo que yo decía Buenas noticias Le llevaré a un hospital No Yo no soy La prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden Novato Pero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás Esto era lo que yo decía No pude Basta Pero no me acordaba Era un cuchillo No repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Si señor Pues bueno Nos han dado el cuchillo Otra cosa que quería recalcar Es que como Es una serie No A cada serie No le hago un intro ¿Vale? Solo la seguimos O sea Del inicio Vamos a ver Vale Aquí están las figuras Y hay que buscar Las estatuas Como esta Esta es la estatua Que abre Lo que vendría siendo Pues Pues esto ¿No? Como un pasaje Secreto Esto es Un estereo Vale Estaba contando De que Joder Se me dio la paloma Vale A ver Mientras me acuerdo Vamos a ver Lo que hay que hacer aquí Miramos el libro Y nos dice Que pues Es el Esta El león Esta Y Vale Aquí ya tenemos La figura del león Esto Lo tenemos que Insertar Abajo Y ya Vale Ah vale Pues nada Les estaba comentando De que Como es una serie No voy a hacer un intro A todos Los videos Sino que seguimos De largo Y el último video De la serie Pues ese sería Pues el intro De final Vale Para que sea Como una serie Ya cerrada Vale Y pues hay que recalcar Vale Hay que recalcar Bueno Pues que El juego es una remasterización De Racing Evil 2 El antiguo Eh Una cosa que creo que No había jugado Pero si que lo había visto El primer día No había jugado Todos los Racing Evil Los nuevos Nuevas entregas Como el 5 Y el 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 Vale, a veces me han salido muchas cosas, vale, como muchos, a veces zombies, que tu piensas que ya no están matados y en verdad están vivos, a ver, es que, vale, uh, bueno, vale, aquí tiene que tener algo, vale, a ver, ah, ya me acuerdo, es vivido, joder, la escena del año, se viene. A ver, a ver, a ver, algo se muere, a ver, este, este tío, policía, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo se coge? ¿Qué mierda? Sí, cómo se desprendió la cabeza de ahí, tío. Uy, vale, eh, eh, una llave de trébol, ni me acuerdo dónde está, joder, es que el juego, si es largo, un poquito largo y no me puedo acordar de todas las cosas, eso que había arañado ahí, es un bicho, y acá quiere decir que entraron, así que hay que tener muchísimo cuidado al momento de caminar, porque pueden estar por cualquier lado, ¿vale? Así que vamos a tener muchísimo cuidado, si bajo la voz es porque me da la gana, y, uh, estoy un poquito miedo, me adosto en el momento en que tengo los audífonos, porque es que escucho, escucho de todo, escucho de sonidos, todo, entonces, entro como en la película, ¿sabes? Es como si estuviera en una película, a ver, a ver, creo que hay que encontrar, tío, creo que era un mapa, creo que era un mapa, ¿verdad? Vale, eh, si queréis parar el vídeo y leerlo, lo, lo, lo hacéis, ¿vale? No hay problema, lo paras y me van leyendo y así van sabiendo más o menos, porque, pues, ya, uh, ¿qué pedo es? ¡No, no, 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 no vayas, no vayas, no vayas,에는 americano! Mira, mira, tú, se desprende el brazo, mira, 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 no, otra vez, oh, qué pesada, tío, qué pesada, vale, justito cogemos el cuchillo no se si esta muerta igual no me quedaría saber si esta viva o muerta yo sigo mis caminos creo que era por acá pero antes vamos por la munición creo que hay una caja de municiones por aquí que era lo que hay por acá mira la mira vale 7 balas 7 balas y creo que tengo ya el ampliador no 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 el ampliador que no sé ni a dónde está igual si no lo encuentro da igual me acuerdo de muchas cosas a ver zombie no sé si dejarlo ahí pero igualmente tendría que matarlo no quiero que me la lleve pues es que estamos no más en sonido a veces esto esto es lo bueno después de este juego es difícil matar un solo son y eso lo vuelven de más vaya otra vamos a entrar aquí aquí ahí hay un acertijo creo vale esto es la pólvora vale podéis espamear o crear balas vale para para del vídeo si quieres leerlo y verás cómo se hace vale después voy explicando vale aquí el easteres o el 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 es que tienes que colocar aquí la tarjeta lo dice vale lo mismo si quieres parar es que hay que poner las iniciales de tus compañeros en pues en estos candaditos vale que quiere decir esto que es que lío venía acá a esta comisaría a hacer su labor de pues no sé de lo que pongan a él no en todo lo que pasa es lo que pasa es que le están le estaban haciendo como una sorpresa que cuando viniera le iban a dar una sorpresa por eso era bienvenido lío entonces en el letrero de aquí entonces lo que ha hecho el gordo veis lo que te digo el gordo lo había dejado tirado allá y se despierta vale pues las iniciales y ellos le habían puesto eso para un regalito y eso pero pues no sé no me acuerdo qué regalo o qué cosa es lo que hay supongo que algo alguna arma una llave que se yo vale vamos a ver qué hay a vale el ampliador vale esto es un regalas regalas me ayudan muchísimo no tengo que estar recargando sino que carga veintitrés balas creo que es la sola pistola por aquí a otra cosa hay unas puertas que no se pueden abrir a ver qué dice vale hay unas venga déjate ver uff se ha smockado una caja fuerte ni me acuerdo como pues eso hay unas puertas que no se pueden abrir que tienen un símbolo de corazón no es porque no se puedan abrir si se pueden abrir lo que pasa es que no no en esta como de en esta serie de lío se abre una cuerda vale la chica está que no se encuentra el principio de ella y hay diferentes estrés diferentes desafíos y cosas vale vamos a ver por aquí creo que aquí tengo que encontrar las dos fichas faltantes que están distribuidas no sé dónde pero pues a la larga tendremos que encontrarlas para poder abrir pues dichos estantes o como se diga aquí guardan todos los los que se llaman estos como es que no sé si es de la policía o de febio bueno vamos a llamarlo de la policía así de los de la policía guardan sus cosas así que cada uno tiene su número y podríamos entrar vale entonces viéndolo bien solo puedo entrar algunos que no necesiten ni el 2 ni el 3 como por decir el 6 y abriría esto que es importante que es como como le llaman a esto como un rollo de cinta de cámara y ahí uno a revelarla sale una foto y esa foto te va a decir qué cosa es lo que estás buscando más o menos algo así vamos a sacar la hostia ha entrado uff qué pesado es este tío vale a ver si lo alcanzo lo podemos matar aquí a entre venga no te muero tanto veis lo difícil que matar un zombi a veces mueren tan rápido pero a veces demoran y hasta pueden salir a lo último del juego todavía eso es lo bueno vale bueno bueno esto está cerrada vale hasta donde me lleva vale mira loco dios a ver es muerte que te mueras que las balas no son gratis joder tío que pesado quito de él vale vale seguimos nuestro camino vamos a ver yo creo que vamos a dejar el segundo capítulo por aquí vamos a poner esto aquí y combinarlo para que esto rápidamente lo cogemos y lo colocaremos en la ventana para que estos siempre así ya estamos seguros de que por esta ventana no van a entrar vale entonces pues dicho eso vamos a revelar la foto y yo creo que guardaríamos vamos a ver que hizo bueno ya sabéis lo paráis si queréis si queréis y venimos aquí vale esta planta creo que la resistencia o si resistencia vale cogemos el rollo el rollo y esto es lo que nos botan es una estatua tenemos que buscarla y pues eso yo creo que la vamos a dejar por aquí el segundo capítulo y depende como salga pues sigo narrando ala